¡Suscríbete al canal! No sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Y si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!